que es bueno que pudieron asistir esta viernes, así que están atentos ahí con la información, tenemos gente aquí que nos está acompañando a ayudar de junto así que le damos las gracias por estar en rato y a la petición llegaron súper bien, así que muchas gracias por eso, y también Fernanda de asistentes sociales que usan y encargada de beneficios también para que podamos entonces compartir aclarar dudas y hacer las consultas pertinentes, esto va a quedar grabado igual también, así que también a sus correos les va a llegar, así que ahí les quiero nombre y correo para que podamos convidar ya, muchas gracias por venir despertamos buenos días bueno, tal como nos presentaba nosotros venimos acá de la institución de la dirección personal metropolitana con el nombre Sebastián Ligüeño, descargado de la unidad de datos de la unidad de operaciones de la institución me desempeño y soy asesora de los jardines infantiles que están en la provincia donde está este jardín instalado pueden ubicarse ahí arribita para la grabación un poquito sí solo por la grabación bueno y la idea de esta es poder compartir cómo funciona el ingreso de los jardines infantiles porque además acá la universidad tiene un comité de los jardines infantiles lo que queremos queremos sobre todo que hoy día se vayan creyentes con ninguna duda y con claridad todo lo que tienen que hacer para poder ese jardín infantil ya yo voy a ir haciendo la presentación general Marcela va a ir acotando observaciones pertinentes comentar que el día de hoy estamos en pleno proceso de instrucción a los jardines infantiles digamos en el periodo que se llama masivo es decir todo el cálculo que se hace desde los jardines cuando cierran su año educativo y parte del siguiente por lo tanto se hace una estimación también de los vacantes en el periodo donde más ingresan digamos niños y niñas nuevas a la institución aparte que comentar y aprovechando que esto haya grabado me gustaría preguntarle a ustedes en qué situación se encuentran cuál es el interés de venir acá tienen niños y niñas actualmente en esa situación a lo mejor de repente las preguntas también las podemos contextualizar no sé bueno aquí evidente ustedes llegaron en este momento están postulando están matriculares en los jardines ok vamos a postular ya pero veo por regresar el segundo se me hace entonces quiero postular la noche ok muchas gracias Yo tengo un hijo de cuatro meses y quería saber cómo va a ser la primera postulación. En este momento no he hecho ningún proceso. Soy de San Bernardo. Les preguntamos con una como para cuarta respuesta y ya no. Bien, digamos, esto, yo creo que el primer panel nos sirve, de hecho hay algunas situaciones que vamos aprovechando de comentar también a propósito de su instituto. Lo primero, como ya les comentábamos, estamos en el periodo de inscripción y matrícula. Ese periodo masivo que se llama, comenzó el 11 de octubre, cierra el 16 de diciembre para el general de los jardines infantiles. ¿Qué hablo con el general de los jardines infantiles? Porque el jardín que está acá en la universidad tiene una fecha distinta. Entonces aquí voy a aprovechar así inmediatamente un paréntesis. Tengi actualmente en la red tiene, acá en la red metropolitana, aproximadamente unos 720 jardines infantiles. Eso es lo que actualmente es la oferta. Y respecto a eso también, tenemos algunos, por llamarlo así, como modalidades, programas, digamos, distintos. O sea, no todos los jardines punti son iguales. ¿Cuáles son estos jardines que tienen excepcionalidad? Uno de ellos, para hacer las mostraciones que me voy a referir mediadamente esto, es el jardín que tenemos acá en la universidad. En general, varias, como bien decía acá. Es uno de los cuatro jardines infantiles que tienen convenio con la universidad. Actualmente en la región hay dos jardines que tienen convenio con la universidad de Chile. Hay un jardín que tiene un convenio con la UNICE y hay un jardín que es este que tiene un convenio con la universidad. Ahora, ¿cuál es la distinción que hago acá respecto a las fechas? Que el calendario para los resultados de la postulación que se hizo es que el jardín infantil tiene una fecha posterior. Actualmente todavía no sabemos cuál va a ser la fecha. Esa es una fecha que se decide entre los rectores en conjunto con la universidad, pero usualmente para darle un estimativo, este año el resultado salió publicado justamente el 11 de marzo. Por lo tanto, esas son las fechas aproximadamente, yo diría que van a ser las claves para el proceso de la publicación de los resultados. ¿Cómo se publican esos resultados? Cuando ustedes realizan la inscripción les llega, cuando la hacen en línea, les llega una notificación de correo electrónico de que actualmente ustedes se encuentran postulados. Si ustedes salieron el llamado, la directora del jardín infantil los va a contactar a ustedes mediante correo electrónico, mediante teléfono, y además van a estar publicadas las nóminas fuera del jardín infantil también para, digamos, acudir el proceso de matrícula. Adicionalmente puede ser que igualmente llegue solamente en este periodo una notificación de que han sido seleccionados, pero siempre deben esperar el llamado de la directora. Lo más fiable, lo más certero es el llamado de la directora del jardín infantil para saber si ya han sido seleccionados. También tengo que decir algo relevante acá. Se llama por niños y niñas que han sido seleccionados para entrevista de matrícula. La directora nos informa a los niños y niñas que están en vista de espera. Sería súper deseable, pero hay jardines, de hecho, vamos a ver cómo va la instrucción con este jardín. El jardín tiene una demanda, digamos, muy alta, y por lo tanto se prioriza, digamos, en el llamado a los seleccionados. Pero por eso siempre se publican las nóminas, los jardines infantiles. Cada jardín infantil debe publicar su nómina. ¿No se van a hacer las solicitudes de votar? Sí, ahí menciona que, si bien en este listado se ubica a los jardines infantiles, dije, con tal que están abiertos todos los meses de enero. Ya, hasta la última semana de abierta la funcionaria. Y aquí, ¿qué es lo que es relevante? Es súper relevante que si nos llama la directora de jardines porque quedaron seleccionados los que se van a poder ingresar, que apuerten a todos los documentos que ustedes mencionaron en la inscripción, que daban cuenta de su situación familiar o social. ¿Ya? Eso es sumamente claro. Si ustedes dicen que son estudiantes, los estudiantes no presentan nada, que son estudiantes, y la directora los llama y pasan cinco días y no llevan ningún documento, lamentablemente no se va a poder dar su su nombre de matrícula. Entonces ahí también es importante ser riguroso con todo lo que se reclita en el momento de la postulación, que en un momento más la vamos a ver detallada, pero también es importante que en ese momento usted cuando lleve un documento, hasta la llamada ustedes no tienen que aportar ningún documento. ¿Ya? Una vez que ustedes le llaman, ahí es el momento que aportamos los documentos de sus hijos y el de ustedes, porque también hay algunos documentos que son obligatorios por tema de seguridad, ¿cierto? Y de quién prenderá el niño, etcétera, etcétera. Entonces si esa llamada no se hace, también ustedes pueden acercarse al cartel en el mes de enero y hacer las consultas, porque regularmente se publica la nómina, pero a veces pasan diversas situaciones, por ejemplo, que le puede haber llegado que no estaban seleccionados, pero las familias que quedaron no aportan la documentación, por lo tanto van quedando mucho más bacán. Entonces Sebastián dice que se llama una entrevista de matrícula, porque en esa entrevista se tiene que hacer este compromiso de que voy a ocupar este punto, pero presentando toda la documentación. Sí. Fíjense que es importante lo que dice Marcelo, porque nos ha pasado, o sea, continuamente tenemos que estar revisando los datos, nos ha pasado, por ejemplo, que familias postulan y marcan todas las opciones de prioridad en la ficha. Eso no significa que van a quedar. Si ustedes piensan en realidad que esas familias que marcan todo van a quedar, no, porque lo que se hace justamente son entrevistas de matrícula. La directora tiene que revisar la documentación correspondiente. ¿Y qué es la documentación correspondiente? No es todo tampoco, de hecho también la vamos a documentar, qué es lo que se pide realmente para presentar y qué no. Hay información que es presentada, por ejemplo, se carga desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social, directamente asociado al rumbo del niño o niña. Hay información que es declarativa, por ejemplo... ¿Pertenece a pueblo originario? Pueblo originario, por ejemplo. Si yo declaro pertenencia a pueblo originario, eso es declarativo. Eso es alguien que... O sea, tampoco actualmente yo... Ustedes son jóvenes. Antiguamente se presentaba una documentación que se sacaba, digamos, en lo que no se muere a la canal. Todavía sí. Sí, pero ese papel no se requiere actualmente para presentar. Entonces, ahora vamos a ver que las prioridades, esas son las características que marcan ustedes, no tienen todas el mismo valor. Así que también eso es importante y algo que vamos a revisar acá en este momento. Pero solamente para aclarar ese mito inicial, el llenado de la ficha tiene que ser el correcto. Nos han pasado situaciones en donde hay comunas, donde a veces socializan el proceso de inscripción y, digamos, les dicen a las familias, llenen todo, pero lo único que provocan al hacer eso es que después, al momento de ir a la entrevista matrícula, quedan, por decirlo así, los que han estado en suspensión hasta que modifiquen la ficha. Entonces, esa familia no accede y se pasa inmediatamente a la siguiente. Así que eso es como valor de hoy. Ahora, por lo que preguntamos también respecto a las edades de su hijo, ahorita es súper importante esto. Nosotros nos regimos por un decreto que se llama el decreto 315, que rige cuáles son los niveles educativos y también, en este caso, la vocación parvularia. Y esto es importante acá. UNGI calcula las edades al 31 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que las edades que deben tener cumplidas las niñas y niñas acá deben corresponder a la que se cumple, en este caso, el 31 de marzo del 2023. Esto a veces genera confusión también. A veces nos llegan algunos reclamos también. Pero eso es parte de la normativa que nos rige a nosotros. Que nos declara que al mes de marzo nosotros tomamos el último día del mes, que sería el 31. El sistema, de hecho, automáticamente, si en el caso de... No me acuerdo cuál era tu nombre. Erika. En el caso de Erika, por ejemplo, que dijo que ya postuló a jardín infantil, probablemente cuando accedió a la ficha a hacer la postulación, ya le aparecía el nivel que le correspondía por la edad que colocó en la ficha. Después vamos a ver el ejercicio también. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque el algoritmo de Kungi también funciona para adecuar a las niñas la edad correspondiente en torno a esto. ¿Y cuáles son estas edades? La sala cuna menor es la única que no tiene el requisito del 31 de marzo. Y hay una razón que es lógica, porque hay niños que nacen durante el año y los niños pueden entrar desde los 84 días cumplidos. Pueden ser no articulados. Por lo tanto, un niño que nació, por ejemplo, justamente, el 31 de marzo, supongamos, va a tener cero días, pero podría postular eventualmente en el mes de julio, podría ingresar, porque ya tendrían los tres meses cumplidos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, este es el único nivel que no tiene ese requisito del 31 de marzo, pero es por esta razón. En el caso de esa lacuna mayor, debe tener el año cumplido al 31 de marzo. Esto es importante en los niveles también, porque de eso depende también cuántas vacaciones tienen los jardines infantiles. Usualmente, lo que concentra más demanda es este nivel, esa lacuna mayor, nivel medio menor, y quizás por ahí también un poco de medio mayor, pero principalmente son los dos niveles. Y esas edades son calculadas a partir justamente de esto, del decreto 315 que nos dice a nosotros con respecto a la edad. Entonces, esa lacuna mayor debe tener un año cumplido. Nivel medio menor debe tener dos años cumplidos. Ahora, excepcionalmente, pudiera pasar que un niño tenga los dos años cumplidos al 31 de marzo, pongamos esa situación, y por alguna excepcionalidad por cupo o alguna consideración que aparece en la misma legislación, pero que nosotros no tenemos, digamos, un indicativo de qué es eso. Nosotros tenemos una excepcionalidad. Podría eventualmente, esto lo ve la directora, eso sí, recibir niños hasta los dos años seis meses en esa lacuna mayor. Pero eso es una excepcionalidad porque lo que se, lo que mandata en primer lugar es que los niños vayan teniendo la edad según los niveles que yo estoy señalando acá. ¿Ya? Entonces, medio menor, dos años cumplidos el 31 de marzo, nivel medio mayor, tres años cumplidos el 31 de marzo. Hay jardines que tienen niveles que se llaman heterogéneos, es decir, que hay una combinación de niveles y que parten del medio menor hasta el nivel de transición. Estos jardines pueden recibir niños con cuatro años cumplidos el 31 de marzo también. Son cada vez menos estos niveles porque se está tratando de que Junji llegue hasta el nivel medio mayor, pero todavía hay jardines que presentan estos niveles heterogéneos que son, digamos, una mezcla entre medio menor, mayor y transición. Que usualmente sirven también para aquellos lugares donde hay poca, digamos, hay poca oferta educativa. O a veces lo contrario también, donde hay poca demanda. Entonces, para no tener, digamos, capacidad ociosa están estos niveles de heterogéneos. Ahí se va a hacer decir, por ejemplo, en el caso de Érica que hoy cumple en marzo. Sí, ¿qué día de marzo? El 3 de marzo. Vamos a usar tu situación específica que nos pasa algo. Pues tú le diría, te correspondería si el sistema te va a decir que vayas a esa lacuna mayor. Pero en abril tu hijo ya va a tener dos años. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Que a veces la sala lacuna está completa, los jardines son igual que en los colegios, los niños entran a esa lacuna menor y van pasando libertad. Entonces, hacen su continuidad educativa, ¿cierto? Y egresan a los 4 años, bueno, desde el jardín que estén, puede ser a los 3 años 11 o a los 4 años 11. Pero, por ejemplo, si no hubiera vacante, y todo lo que se les pueden tener a sus compañeros y conocer a los demás en esa situación, si no hubiera vacante en esa lacuna mayor, pero en abril se producen vacantes en esa lacuna entre medio y menor, igual es posible que te llamen y te puedan ofrecer la vacuna que está en lista de espera, pero que es lo que te pregunten ahí si tú estás de acuerdo y la mamá tiene que autorizar que le cambiemos el nivel, o sea, ya no postulas a esa lacuna no hay que postulas a nivel medio o menor, porque ya tiene dos años, abril, ¿ya? Y ahí también a veces es posible durante el año cuando hay muchas vacantes se nos permite esta opción de que los niños que hayan cumplido aún en marzo puedan estar en niveles medios. Si no quedara, por ejemplo, esa lacuna mayor es posible que te cambien de nivel en abril y que la directora te llame y te diga, ¿sabe, su hijo ya cumplió dos años? Usted me autoriza cambiarlo para que se postule al medio menor porque acá si hay vacantes, tú lo autorizas y ese nivel tiene vacantes podrías o tú dijeras, ¿sabes qué? No, yo prefiero que vayas a la lacuna porque es muy pequeño para seguir esa lacuna. Lo que sea, los dos años, seis meses, del jardín van a hacer todos los esfuerzos para que vayas a nivel medio, ¿cierto? Porque los aprendizajes son distintos. En un lactante los seis meses es una vida. son muy distintas sus necesidades, son distintas los aprendizajes que se intencionan con ellos, también son muy diferentes. Incluso el material, el material que se usa en sala, todas las salas tienen un material educativo que es pertinente a la edad y el material tanto de juego como el material de lectura son pertinentes a la edad. Entonces también eso se va modificando, por eso se intencionan y que vayan pasando según su edad. Entonces, ¿se entendió? Sí. Sí. Ahora, esto siempre es la base de la edad y además hay algo que a lo mejor ustedes no visualizan porque están recién accediendo a una alternativa en fin. Pero nosotros contamos desde el año que las familias pueden postular a niños y niñas cuando tengan los cuatro años cumplidos a lo que se llamaría el primer nivel de transición que es lo mismo que tenemos en Junji pero en los establecimientos educacionales. El sistema de admisión funciona muy parecido a Junji es decir, se postula en línea y la idea es poder acceder a algún establecimiento de preferencia. Para eso, lo que les va a pedir el sistema es que los niños a 31 de marzo tengan cumplidos los cuatro años. Entonces, la importancia de llevar esta provocación también es que cada año un niño cumpla una edad determinada para llegar al nivel medio mayor cuando tengan tres años y que puedan postular el próximo año a prekínder en este caso. Ahora, esto desde el punto de vista normativo en el que hay temas de desarrollo es perfectamente entendible y eso lo sabemos bien pero desde el punto de vista normativo la idea es que los niños vayan progresando a nivel hasta alcanzar los cuatro años cumplidos o tres años más. Entonces, por eso es que se empatiza la atención universal. Sí, aquí te voy a mencionar cuando hablaban de niños y niñas entonces la atención es universal. Atendemos niños y niñas. Aquí no lo decimos si tienen una condición de discapacidad si tienen una condición de salud pueden inscribirse igualmente. Si tienen atención universal obviamente que haya entrevistas y haya apoyos en ese sentido pero también es importante de que en el año nos preguntan mi hijo tiene no sé TEA o tiene un problema de salud o tiene una meditación diaria lo puedo construir en esas condiciones un que atienda a todos los niños y una serie de edades que se va a quedar en vida. No hacemos ninguna diferencia en eso. Eso creo que es importante. Es bueno hacer detalles además porque por ejemplo también existe a veces suficacia cuando se va a entrevistas o por ejemplo si mi hijo o mi hija todavía no ha dejado los pañales y que eso es una preocupación evidente ahí no debe haber ninguna o sea no debe haber ninguna consideración de no dejar un niño y niña por el llamado control de espíritus eso tiene que ser digamos el acceso como decía Angela es universal no debe ser de haber algún impedimento si ustedes tuvieran alguna situación de ese estilo ustedes están en todas las facultades para hacer el reclamo correspondiente a ese juicio de la situación porque no hable a veces no pasa tiene dos años y no habla o sea necesitas mucho más en jardín entonces igual es importante que todos los niños se pueden escribir es muy diverso el grupo de los jardines que es muy valioso es muy rico para los niños nosotros empezamos más viejitos claro cuando estuvimos en jardín bueno yo no estuve en jardín yo tampoco pero todo era muy igual ahora no los jardines son muy diversos van a haber niños de la teletón niños con TEA niños con CERERA niños con problemas de movilidad niños de todos los países entonces los niños están creciendo en esa diversidad y esa es la riqueza que también tiene que vayan de la salud a buscar niños en el caso una necesidad de cualquier índole de los niños y niñas revisa aquí a buscarse justamente lo que es la colaboración por eso yo resalto la entrevista en la típula no debe ser ninguna discriminación por ejemplo por alguna condición que tenga niños y niñas y por otra parte también durante el año que también es un elemento relevante niños y niñas pasan harto tiempo en el jardín infantil y requieren muchas veces cuando hay algunas condiciones especiales también requieren digamos comunicación con la familia con profesional con certificados médicos porque se nos entra con esas condiciones ahora por lo mismo que dice la diversidad las condiciones pueden ser múltiples a veces los niños requieren de manera puntual digamos alguna atención alguna necesidad y la idea es que siempre existe esa comunicación entre familias que no tienen la desconfianza sé que estamos hablando de algo que pasa posterior al proceso ya de matrícula pero es importante también que entiendan que junto a una institución es inclusiva y por lo tanto bien dedicamos la atención a la diversidad y eso también implica tener un compromiso con la familia a respecto así que digamos también de la otra parte es un proceso educativo pero también un proceso cuidado y también pasan cosas en los jardines infantiles por lo tanto es importante siempre esa comunicación ahora respecto a lo que mencionaba la cela lo que es llenar la ficha que después vamos a hacer un ejercicio acá llenar una ficha de inscripción hay importante pero cuando hablamos de ficha nos estamos refiriendo a la ficha de inscripción porque ahí lo vamos a hablar después del registro social de hogares que muchas personas le llaman ficha la ficha social cuando hablamos de ficha de inscripción en esta reunión nos estamos refiriendo a la ficha de inscripción si ustedes de hecho tienen una consulta con Junji regional y hablan de la ficha la persona que la va a atender se va a referir a la ficha de inscripción eso es importante también como lo decíamos Junji que anda hacia la universalización y le deja el grado de diversidad pero evidentemente nos pasan situaciones que digamos todavía hay zonas hay lugares donde la demanda no responde a los aspectos educativos que hay en el momento y por lo tanto no tiene ninguna de las razones por las cuales se vienen acá también cómo poder acceder a un grupo en Junji entonces en ese sentido se tienen que desplegar criterios de prioridad se llama aquí nos referimos con prioridad nos referimos a un la palabra va a sonar a lo mejor no muy elegante pero creo que se entienda en ese sentido se tiene que hacer un ordenamiento por decirlo de alguna forma de las necesidades que tienen los niños ni niñas dependientes digamos de ciertas características que incluso en muchos casos están establecidas en la ley por lo tanto estas distinciones que voy a empezar a leer acá no son arbitrarias están establecidas digamos mediante digamos mediante decretos o leyes si le crees contigo que lo voy a mencionar ahí también y también en el caso de ustedes y por la razón por la cual nosotros estamos acá también obedece alguna de estas prioridades a los convenios que establece la universidad con que ciertamente no son una ley pero hay un convenio que también establece digamos cierta reciprocidad respecto a la prioridad entonces quisiera mencionar inmediatamente cómo funciona el ordenamiento punto a grandes rasgos tenemos cinco categorías de prioridad ya donde la prioridad uno es la prioridad por decirlo de alguna forma de los niños que tendrían digamos estarían ordenados insisto siempre en el vocablo ordenado tiene que ver solamente respecto a las prioridades ordenadas como la necesidad más alta para ingresar de un jardín infantil ya después viene prioridad dos tres cuatro y cinco voy a explicar esto la prioridad uno se refiere a todas aquellas o sea todas estas características que están acá debiesen darle una preeminencia mayor a los niños y niñas ¿cuáles son esas? en primer lugar la voy a mencionar acá son los niños que están vulnerados sus derechos con medida de protección en los días postulamales actualmente en este año si a un jardín infantil por ejemplo llegan a orden del tribunal de familia declarando la necesidad de que un niño ingrese a un jardín infantil este niño va a tener la prioridad más alta son excepcionalidades evidentemente los jueces no acostumbran a indicar por nombre ya que el jardín debe acceder un niño pero esto sí es una prioridad a través institucional que se inicie por ejemplo quiere ingresar a jardín en la área es una cuestión ya legal que tenemos que acceder también ¿qué otro criterio de prioridad tiene junto? tenemos algo que se llama el sistema intersectorial de protección social y hay cuatro que después lo vamos a ver en la ficha hay cuatro programas distintos hay un programa que se llama el programa familia que es un programa que administra los municipios y que antiguamente creo que era el programa puente entonces hay un catastro de familias que están ingresadas en este sistema y por lo tanto cuando se marca la prioridad son parte de los niños que tenían la prioridad en este caso también hay estos dos programas que se llaman abriendo caminos y el programa calle que justamente atiende a la población que están en el caso de abriendo caminos están en situaciones de privado de libertad y el programa calle son todas las familias que están en situación de calle justamente y dentro de esto está la prioridad que es como la más yo diría que de todas estas que están acá es la que digamos tiene mayor frecuencia que es el programa Chile Crece Contigo programa Chile Crece Contigo bueno un programa que se crea digamos a partir de una ley de seguridad de su sistema de seguridad que ya es del año 2009 lleva más de 10 años del año 2009 que está establecido y que declara lo siguiente declara que los niños y niñas que pertenecen al programa Chile Crece Contigo pudiesen tener una garantía ya para acceder a la juventud ahora el vocablo garantía es relativo porque hay algo que yo me he señalado acá con excepción de tribunal todas estas prioridades entran a funcionar siempre y cuando exista un jardín infantil los jardines están mandatados digamos por ley que no pueden exceder la capacidad que está declarada porque hay algo que se llama el coeficiente digamos de metros cuadrados que debe tener lo voy a decir de una forma digamos sintética hay un coeficiente de metros cuadrados que los jardines deben cumplir en cuanto a la construcción en cuanto por ejemplo a los baños en cuanto a la cocina y todo eso digamos está en la creación cuando se construye digamos la infraestructura eso tiene un cálculo digamos de hasta cuánto puede recibir entonces si las matrículas están completas evidentemente los niños tienen lista de espera pero quedan ordenados según esta teoría eso lo explico para que no para que no queden dudas el único caso lo menciono porque es una novedad este año que está que esté en nuestro lineamiento es el de la media protección del tribunal de familia es el único caso donde se autoriza lo que se llama la sobrematín pero ningún jardín puede exceder la capacidad ¿por qué comento esto? porque a veces llega la familia diciendo es que la directora tiene mala voluntad no me quiere recibir al niño porque no todos los niños asisten todos los días entonces ¿por qué no matricula al niño? bueno hay también una obligación legal de que los jardines no pueden exceder la capacidad no es un tema de decisión de la directora no sé si quisiera sí, sí es un tema normativo o sea como dice Sebastián tienen capacidades limitadas o sea la cuna en este caso generaria por ejemplo las dos son las cuna la capacidad es 20 20 a la tarde esa la cuna menor esa la cuna mayor y los niveles medios tiene 28 28 es medio menor y medio mayor esa es la capacidad del pervinismo ¿ya? no nos podemos acceder a él aunque no lo crean es muy corriente en el marzo nos miran la directora la directora no lo quiere recibir o quiere decir algún apoderado ¿sabe qué? tengo una trabajadora social a la que responde a los reclados y a veces me llaman y me dicen pero se me dijeron que usted me podía hacer un poco la verdad es que no porque hay un tema normativo que es sumamente estricto que tiene que ver con la orden de funcionamiento con la capacidad del niño que pueden estar por metro cuadrado por material así que eso es bien riguroso eso para los y para los políticos también sí es decir que no hay la mala voluntad que no lo podemos recibir sino que hay un tema normativo que es recordar el bienestar de los niveles de la ley bueno con ese breve paréntesis que igualmente era importante comentar que estaba hablando de Chile Crece Contigo Chile Crece Contigo que está dentro de las prioridades siempre y cuando se cumplan tres criterios pertenecer al programa por ejemplo en el momento que se va al parto o inmediatamente después hay profesionales que trabajan para la ley de Chile Crece Contigo en los hospitales en los consultorios en los hospitales que hacen digamos inscripción al programa de Chile Crece Contigo que además debe considerar el criterio que lo voy a mencionar también que es sumamente relevante de aquí en abajo sobre todo el registro social de hogares el registro social de hogares establece una medida llamada de vulnerabilidad y los niños y niñas en este caso que pertenecen al programa Chile Crece Contigo para tener la garantía ya que es algo distinto solo pertenecer al programa además para tener prioridad asignada lo que se hace es que debe tener el tramo del registro social de hogares este criterio de porcentaje hasta el 60% de vulnerabilidad esto parte del 40 50 60% llega hasta el 100 100% indica menor vulnerabilidad por lo tanto hasta el 60% es lo que digamos se considera como parte de la garantía y además de eso también el funcionario y funcionarias que inscribió al niño y niña en el programa Chile Crece Contigo debe haber también preguntado al adulto responsable si estudiaba trabajaba o buscaba trabajo ahora esto no es el cojadizo esto está en la ley que crea Chile Crece Contigo el legislador al momento de realizar la ley colocó estos criterios para poder focalizar digamos la atención entonces ahora la pregunta es bueno ¿cómo yo sé si tengo no Chile Crece Contigo? esa es una información que administra el Ministerio de Desarrollo Social nosotros como Junti no nos metemos nada con respecto ni al registro de social de hogares ni tampoco a lo que es la garantía Chile Crece Contigo eso lo da el Ministerio de Desarrollo Social a través de su sistema informal lo que nosotros hemos visto y de hecho estábamos conversando el otro día justamente con ustedes lo que hemos visto es que la latencia que al parecer tiene digamos la actualización de la información es aproximadamente un mes o sea si ustedes van a hacer un cambio en el registro de social de hogares probablemente la información aparece en el siguiente cargada como lo hace Junti Junti toma todos los run de los niños que tiene inscrito y va con esa base de datos le pregunta el Ministerio de Desarrollo Social le dice ¿sabe que tengo estos niños? dígame ¿cuál es el tramo del registro de salud que tiene? y además dígame si tiene la garantía Chile Crece Contigo es la forma en la forma en la cual se opera a nivel informático entonces si ustedes son seleccionados se lo digo también porque todavía hay algunas consultas respecto a esto si son seleccionados y aparece que ustedes tienen la garantía Chile Crece Contigo eso es automático el Ministerio de Desarrollo Social la directora de Jardín Infantil no le tiene que pedir ningún antecedente a usted o no sé una ficha de registro social de hogares impresa digamos para llevar eso se carga automático en el sistema y se valía de forma automática a través del sistema informático esa es la garantía Chile Crece y seguramente la que nadie sabe que la tiene porque automática es más si ustedes la pinchan y porque igual que chac porque no sé porque saben que es un criterio importante si al ser este contraste aparece que no se demora y muchas familias cuando revisan la picha y está marcado no saben automático para nosotros y eso es bueno y ustedes saben que el registro social de hogares depende de un criterio multidimensional y Fernanda es la más experta en eso pero depende de las propiedades y todo de todos los factores de las posiciones los menores de edad mi sugerencia es que igualmente revisen en la página donde ustedes puedan acceder de forma electrónica a ver los registros de sociales de hogares que accedan a ver qué es lo que aparece ahí en qué tramo están señalados en una de la vida porque además quizás alguno de ustedes no sé pudiera haber sido también el registro social de hogares de forma electrónica se empezó a masificar a propósito del telife también y ahí nosotros tuvimos mucho movimiento también respecto al tramo registro social de hogares porque se empezó a actualizar la información entonces y esa información después se cargaba acá introdujo algunos cambios incluso en contra de algunas personas también porque en realidad tenía más declarado de lo que se había declarado anteriormente pero mi recomendación es que accedan a la página del registro de sociales de hogares a revisar eso también porque es un criterio súper importante también acá sigamos viendo en el caso bueno cuando es medida de protección o sea una medida de protección en un tribunal igual el papel del tribunal cuando estaba uno de estos programas que yo les señalaba programa calle abriendo la misma familia hasta ahora hasta ahora todavía se está exigiendo la documentación pero eso puede que vaya a cambiar también si le crece contigo es automático nosotros tenemos acá otra prioridad que es el niño bajo protección del servicio nacional de protección especializada a las niñas y adolescencias lo voy a traducir aunque sea incorrecto lo que voy a decir lo voy a traducir para que se entienda de todos los niños que tenían antiguamente una prioridad como cenar y que ahora como ustedes saben hay un cambio en la institucionalidad de las niñez entonces este es el nombre que tiene hoy en día para esto hay que tener documentación también que respalde esta afirmación va a ser especialista en esto sí sí bueno regularmente fa de la red especializada de adolescencia y regularmente eso yo creo que es simple porque regularmente siempre hay un profesional que apoya y que entregan un documento que da cuenta que no entrega información sino que solo la pertenencia a su programa cualquiera de ellos entonces si ustedes saben que tienen esta condición pedir al licenciado pedir al licenciado pedir al licenciado después están los niños en la situación de inmigración irregular o de familia refugiada y acá qué es lo que se considera al respecto que un niño en línea por ejemplo no tenga un nacional o que tenga algo que se llama el licenciado provisor escolar no sé si se acuerdan unas noticias que hubo hace un par de meses atrás propósito justamente del sistema de admisión escolar que habían filas de familias extranjeras que no tenían yo hablo de regular y regular solamente en términos de los de ese caso solamente en términos de lo legal del papel de la documentación que estaban esperando recibir un número que las habilitaba para postular a los colegios que se acuerdan las noticias que habían filas la prensa salió alto con esto bueno eso es lo que se llama el identificado provisorio escolar que también lo utiliza gente y es un llamémoslo así es como un rol que entrega el ministerio de educación que les permite postular digamos a los en este caso a los jardines infantiles quienes tienen este IP en la serie identificado provisorio escolar o que no lo tienen y lo están regularizando tendrían digamos prioridad también para acceder ahora todo esto se dan cuenta son varias prioridades entre éste antes sí también después voy a explicar cómo hacer el mecanismo de ese pate porque no por tener uno inmediatamente se no tiene que se acceder así como bueno también las familias refugiadas que son digamos son números contados pero existen no ha tendido a haber trabajos africanos por ejemplo en el último tiempo digamos son situaciones particulares pero existe eso después tenemos madre y padre adulta alumno que estudian educación básica educación media que se inscriben a sala de una PEC yo hasta pasaría por esta prioridad porque no es una prioridad que probablemente apliquemos ustedes son son estudiantes que están en enseñanza básica o media que no es su caso aunque pudiese ser a lo mejor alguna parte del mundo familiar que sea autorresponsable y que además está inscrita en unos jardines específicos que tienen salas que están asociadas a los colegios donde se estudian esos tienen prioridad y eso aparece también automáticamente en las fichas el hermano de párvulo matriculado o unidad educativa esa es otra condición por ejemplo el niño o niña está en un jardín infantil y después ustedes quieren inscribir al hermano de este niño o niña y quien lo pide se requiere acá que tenga seis meses de antigüedad matriculada en un jardín infantil y además también entra a pesar le va a aparecer el resultado si es que se le asigna la prioridad porque además de tener hasta el tramo 60 del registro social de hogar del 60% voy a recordar el tramo del registro social de hogar es parte del 40% que es mayor vulnerabilidad y así sencillamente también vulnerabilidad al 100% entonces tiene que estar en el tramo vulnerabilidad hasta el 60% también y esta yo creo que la voy a la voy a detallar después el hijo de madre de padre o alumno responsable que esté en la medicina en el tribunal que sale yo la voy a mencionar inmediatamente voy a decir cuál es criterio específico que se le asigna esta prioridad así que pero que sepan que está dentro de la prioridad uno y que esta pesa en la inscripción habiendo vacantes no habiendo estado de tribunales y cumpliendo los requisitos esta prioridad por sobre lo que establece lo que establece digamos la los convenios establecidos conjuntos ya voy a explicar inmediatamente cuál es la prioridad esta es la prioridad por estoy explicando todo porque es posible y lo conversamos también antes de esta reunión que a lo mejor ustedes no necesariamente estén mirando el jardín de la universidad sino que estén mirando el jardín que esté cerca de su casa y a lo mejor tiene vacantes entonces yo creo que es bueno ver todos los criterios y no solamente focalizarse en el convenio con la universidad solo pinchan el convenio con la universidad o que la universidad tiene convenio y no se pincha el resto que pueden ser los criterios que hay en la opción 2, 3 y la 4 no me gusta en la opción de los financieros porque además pongamos un ejemplo supongamos que hubiese una vacante en la universidad y hubiesen dos estudiantes con la prioridad de la universidad tiene que haber un mecanismo de ese papel entonces se van a considerar las otras teorías institucionales también por eso es importante hacer el marcaje correcto de esas teorías creo que me salté sin querer este niño donde no son derechos proveniente programa de hacer la net sin eso no lo mencioné el servicio nacional de la mujer esta prioridad está para personas que están por casas de agotía que están en el centro de la mujer que están en situación de trata migrante pero que pertenecen digamos a los programas para esta prioridad si hubiera esta condición no se pide documentación se ha entendido desde el año 2022 que volver a preguntar si pertenece a esta base en la net pudiese ser eventualmente digamos una situación de reivindicación por parte de la institución entonces eso no está ahora la idea es que la conciencia no está bien para la condición pero también está el criterio de servicio nacional de la mujer todas las personas que pertenezcan a este que tengan esta prioridad después pasamos a los criterios de la prioridad 2 que acá se llaman criterio de prioridad y acá después se llaman criterio de vulnerabilidad es una distinción que tiene interna pero para el caso de ustedes que sepan que esto tiene más prioridad que las que vienen acá después aunque estas pueden servir para desempates si tuviese demasiada demanda por eso las voy a explicar criterio de vulnerabilidad madre adulta responsable que trabaja con vulnerabilidad un gino hace distinción si tiene contrato o no tiene contrato si tiene contrato debe presentar el papel del contrato si es un trabajo informal debe emitir una declaración jurada una declaración perdón una declaración sí que se la pasa a la misma directora donde ustedes le presentan esta formación o sea por ejemplo una persona que trabaja en la feria no tiene contrato o que tiene un entrenamiento o que vente algo tiene alguna venta o cualquier ejercicio que le signifique ingresar después tenemos hijos de madre padres adultas responsables que estudian en educación formal y aquí abarca todos los niveles educación básica media superior eso también es un criterio de prioridad que está dentro de este segundo rango y si está en la universidad si se les olvidó ingresen de nuevo y más y igual fue con el código que le he hecho pueden ahí tienen que solicitar ahora ahora lo solicitan hijo de madre adolescente hijo de padre adolescente también tiene prioridad al momento de la inscripción no no si era mal no 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 el momento que se escribió si era hijo madre o padre adolescente hijo de madre o adulta responsable está puesto en el caso feminismo acá con gestatura de hogar para fungir en este momento la persona que tiene mayor ingreso hay distintos criterios al registro social de hogares que establece otros criterios para la gestatura de hogar puedo tener un comentario respecto a eso pero tengo que señalar que criterios de hogar va a ser el que tiene mayor ingreso es el que estaba tomando dos puntos eso además está establecido en documentos oficiales de la institución después tenemos niños en situación de discapacidad la discapacidad se acredita con profesionales competentes puede ser de cualquier índole no está especificado acá tampoco que discapacidad tiene que ser pero la situación de discapacidad también es un criterio de prioridad ahora fíjense yo de repente me ha tocado también con estos reclamos de situaciones excepcionales con discapacidad que digamos reduce la capacidad funcional notoriamente el criterio es el mismo está en prioridad está bajo los criterios de prioridad uno lo señalo igualmente que entiendo que me hacen un aspecto sensible eso es lo que hijo de madre y padre autoresponsables con problemas graves de salud o sea si el adulto responsable o la padre o la madre tiene problemas graves de salud no los tenemos especificados solamente hay que presentar la documentación que acredite la situación grave de salud también es un criterio de prioridad y que se considera en esto acá por ejemplo desde situaciones de problemas graves físicos como también de salud mental o sea una presión mayor o algún otro trastorno digamos en esa índole también pudiese calificar como problemas graves de salud eso al menos lo que especifica el alineamiento y también tenemos los hijos de madre o padre privado de libertad a excepción de los que están incluidos en los programas abriendo caminos que mencionamos hace unos momentos atrás para esto es un criterio su cuerpo común para nosotros comunes que no tienen tanto demanda cumplir con los criterios de vulnerabilidad para todo esto se requiere tener registros sociales de hogares hasta el 60% o sea que me aparezca en el registro social de hogares el tramo 40 el tramo 50 o el tramo 60 si tengo eso más algunos de estos criterios yo estoy en prioridad 2 si no tengo estos criterios paso después al último que es la prioridad 5 que son todos niños y niñas que no tienen registro social de hogares al 60% y esto es importante es sistemadamente importante saber el registro social de hogares por ese consejo revisarlo hay algunos criterios de prioridad 1 que no exigen el registro social de hogares por ejemplo CERNAMED SENAME pertenece al tribunal inmigración particular o familia refugiada hijo de funcionario de jardín infantil o enseñanza básica o medio que se piensa la buena de hogares los otros criterios este de mano párvulo matriculado el que estudie en universidad en comunión que lo voy a mencionar ahora también pide registro social de hogares y Chile crece cultivo también lo menciono porque hay algunos de estos que no piden pero todo de aquí para acá se ordena también con la consideración del registro social de hogares el 60% por eso es sumamente importante y a lo que nosotros enfatizamos siempre en la universidad tener actualizado registro social prioridad 3 pertenece al hogar monoparental esto nadie le va a pedir un certificado esto es declarativo si yo lo marqué en la ficha que mi hogar es monoparental eso lo valía a la directora del cargo infantil no le va a pedir antecedentes lo mismo que la pertenencia a los pueblos originarios para esto también debe tener además el registro social de hogares yo soy que la señora que también es un certificado de hogares yo tengo tiempo para escribir en eso y poder hay todavía todas sí yo tengo un punto sí entonces ya es otra con el de pero yo estoy creando ¿sabes? no 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 Y ahora Yo soy una madre Es lo que En su lugar ¿Quién será? ¿Por qué? 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 En este caso O sea, cuando postula No Cuando aparecen los resultados Sí entra el criterio Como decíamos hace un rato atrás La publicación de los resultados Probablemente estén en los demás En el caso de la universidad Por lo tanto tendrías tiempo Para que el momento de la publicación Cuando se haga este ordenamiento Que se hace unos días antes de la publicación Porque no pasa un mes antes Y se está esperando Sino que pasan solo unos días antes Tendrías tiempo Para alcanzar a actualizar El registro social de hogares Y muy importante lo que dice Fernanda El registro social de hogares Es por el grupo familiar en su conjunto Por lo tanto Ahí podría Tu hijo o hija Recibir el registro social de hogares El tramo Pero a la vez también Acreditarse el convenio Con la universidad en tu casa Porque no te lo pidas Y te lo pides Para que lo tenga tu hijo ¿A tiempo de hacer? ¿Esta semana? Es rápido En el caso Siempre que sea en el caso Que postules A este jardín de la universidad Si postulabas A tu jardín infantil Que pudiese ser el caso Eso es lo que queríamos hablar También era Que hay otras opciones también Este jardín tiene mucha demanda Se te va a actualizar El registro social de hogares O sea Hay distintos llamados Durante el año En los jardines infantiles Cuando Tú tengas el registro social de hogares Para tu hijo o hija Se va a actualizar en el sistema Porque La institución Está siempre preguntándole Al Ministerio de Desarrollo Social Que es el encargado De administrar esta información Para que se vayan actualizando Los datos Igualmente Porque es automático Igualmente Puedes hacer la institución Sí Bueno Criterio prioridad 4 Cuando no se cumple ninguno de estos Lo que hace la institución Es ordenar en función A familias Que estén dentro del tramo Del corte Del 60% Del registro social de hogares Si no se tiene El registro social de hogares Entra la prioridad 5 Ahora Importante acá No quiero decir Que no puedan postular Todos los niños y niñas O sea Sus familias pueden postular No hay ningún criterio De decir Usted no debe postular Nosotros tenemos Lugares que tienen Escaza demanda Hay jardines que están En zonas más bien rurales Y los cuales El criterio prioridad Es casi como que no está A funcionar Porque hay muchas más ofertas Hay muchas más CUPOS Que los que Por ejemplo Por ejemplo Nosotros tenemos Jardines en Quiltín Que es una comuna rural Que tiene Ponga población infantil Y que las familias Cuando postulan Siempre quedan Porque la demanda No alcanza Eso también puede pasar En otras zonas Entonces Todos pueden postular Tenemos jardines Que están Digamos La zona Siempre donde puede haber Esta demanda Pero hay jardines También que están En zonas Por ejemplo Donde a lo mejor Uno pensaría En piel Que tienen una Habilidad No es tan alto Tenemos jardines Que están en milaguras Hay uno Actualmente Entonces Todos pueden postular Nos hace distinción En el momento De la postulación Pero sí Se debe focalizar En función A los grupos disponibles Ya Quiero hablar En particular Del conmigo Con la universidad ¿Qué es lo que Nos especifica El alineamiento De Junquia Nosotros Otorga preferencia A niños Jujos y adultos Responsables Perteneces a la universidad En conmigo Si estuviéramos Dando esta charla A la universidad De Chile Nosotros le diríamos Con los jardines De su universidad Que son dos Si estuviéramos En la once También sería lo mismo Para otros jardines Acá La preferencia Y que postulen A este jardín infantil A este naro Ales Que está acá En la usada Ahora Cosas importantes Que destacar acá No quita que ustedes Puedan postular A otros jardines infantiles Para ustedes Si tienen la opción ¿Qué es lo que Tienen en consideración? Que la postulación A un jardín infantil Entonces ustedes Deben escoger Si ustedes quieren Por ejemplo Durante el año Cambiar su postulación A otro jardín infantil Lo pueden hacer Pueden ir al jardín infantil A preguntarle a la directora Que le haga el cambio Pueden consultar A la oficina Atención ciudadana De Junque Y también solicitar El cambio de inscripción El cambio de la postulación Pero la postulación Se hace a un solo jardín infantil Quizás a futuro A lo mejor Cambie este sistema De postulación A un jardín infantil Pero es lo que Nosotros tenemos Ahora hasta el momento Entonces También es importante Yo lo comento Por la fecha Que están en una Súper buena época Si ustedes tienen Intensión de postular Para que decidan Si en verdad Quieren postular A jardín de la universidad O a otro Que a lo mejor Les sea de más conveniencia ¿Qué especifica el convenio? Que el hijo o hija De madre o padre Con el cuidado personal Del niño Debe estudiar en la universidad Y esté en convenio Con la Junta Nacional De jardín infantil Junque Y el jardín general Cuyo tramo De calificación Socioeconómica Del registro social De hogares Se encuentra en el 60% Hasta el 60% De la población Más vulnerable Dice La sala Una o jardín infantil Deberá corresponder A la misma universidad Y para escribirse Debe estar seleccionada La universidad En convenio Y al momento De matricular El párvulo Se solicitará Certificado De alumno regular Entonces Deben ustedes Acreditar Que sean estudiantes De la universidad Y esto es importante Esta prioridad Siempre Que exista A cupo disponible No podemos tener Sobre matrículas Que es un tema De normativa Es un tema legal Así que Desde ahí Esta es la parte Más compleja Estoy sincero Siempre Existen A cupo disponible Actualmente El jardín general Va a tener 20 cubos Para hacer A cupo menos O sea De 83 días A un año Y todavía No sabemos Cuánto Pero creemos Entre 10 y 12 A cupo Para hacer A cupo Para hacer Para niños Entre 2 y 4 años No hay Curo Al día de hoy Ahora No se nos significa Que durante el año No se nos pueden hacer Bacanas Simple que Que se hagan Pero En la información De hoy Esa es nuestra realidad 20 cubos Para niños Menos de un año Que en el caso De ustedes Es la postulación Que tienen que hacer ¿Ya? Y Pero claro Para niños De 2 y 3 años Lamentablemente En este proceso Nacimos Van vacantes disponibles Durante este año No hubo vacantes En todo el año Porque este jardín Tiene súper buena asistencia Y Y son bien fieles La familia Los niños no faltan Van siempre Sobre todo Los de 2 y 3 años Entonces No se hacen cupos El cupo Que se hacen regularmente Son Por cambio de domicilio Y los caminos Camben de domicilio Y el jardín No les acompaña Pero eso es nuestra realidad Con respecto A los cupos disponibles ¿Ya? En el genuario ¿Y cuántas postulaciones hay? En este momento Tenemos aproximadamente 300 postulaciones ¿Por qué? Porque hay otra cosa Que hay que decir Que sea convenio El convenio establece La prioridad Para el estudiante Que está en esta condición Pero También postula Personas De fuera de la universidad No hay ningún impedimento Para hacerlo Entonces ¿Cuál es la situación Que nosotros tenemos actualmente En la región metropolitana? A medida que nosotros Nos aceptamos más Al centro Urbano Acá de Santiago La demanda La demanda Que nosotros tenemos Por jardín infantil Es mayor Y por ejemplo Si yo le hablara De Estación Central De otros jardines Que están acá También tiene una Muy alta demanda Si yo le hablara De Santiago En el centro Tuvimos En el periodo De dos mil veintidós Hasta la fecha Tuvimos cuatro mil postulaciones Y en su momento Se abrieron Cuatrocientas vacantes Para veintisiete Jardines infantiles Entonces La proporción De entre postulantes Y matriculados En zonas de alta demanda Suele ser de un diez Un quince por ciento De los que postulan Entonces Creemos que Igualmente Cuando nos hicieron En esta invitación Nos parecía súper importante Venir para acá Porque también Es decisión suya Ahí les puede decir Una postula En este jardín O este otro jardín Pero creo que también Sirve para ustedes Saber que pueden A lo mejor Tener opciones De jardines infantiles En zonas Que quedan más cerca De su territorio Y que tal vez Sea más conveniente Y que tengan posibilidades Por ejemplo En En Paine Paine También está teniendo Más demanda De jardines infantiles Pero es mucho menor A la que tiene Estación Central Entonces Por ejemplo Esas consideraciones Igualmente son importantes A medida que uno va Acercándose más A la periferia de Santiago Hay más Públicos disponibles De hecho Es jardines Que nunca completamos La capacidad Hay que considerar Que la construcción De los jardines infantiles Va mucho más lento Por todo lo que implica Movilización de recursos Etcétera Que el cambio demográfico Que nosotros Vamos a tener A veces Los cambios demográficos Van mucho más rápido Que la oferta Y además Hay que encontrar Terrenos Para construir Jardines infantiles Y eso cada vez Es más difícil Entonces Por eso es que De a poco Con que intenta Ajustar la cobertura A digamos La demanda Que pueda haber Pero la demanda A mí me toca ver Por ejemplo El tema De los datos De las populaciones La demanda Es mucho más dinámica Como va Cambiando Y la velocidad En que se construye El distinto En la infraestructura Y por eso Se nos produce Esos espacios También Ahí levanta la mano La comuna De Los Prados Es una comuna Que tiene Muchos unidades educativas Pero sí Tiene algo bien interesante Y es que está Hay muchos jardines Alrededor De la comuna Entonces ahí Hay actos traslados Y ahora Se va a decir Uno Que es Que es En Quinta Normal Que está Entre Los Prados Reques Está en un lugar Muy estratégico Una punta De diamantes Y ahí sí Van a haber Muchas vacantes Así que Ahí también Te voy a pasar La información Porque ese jardín Ni siquiera está Todavía en la nómina Porque todavía No tiene código Y se va a abrir En marzo Entonces no sabemos Cuándo Va a ser el periodo De compilación Que vamos a contar Cuánto sea Pero En marzo Va a estar funcionando Con minimina Pero no sabemos Cuándo se va a abrir El proceso Va a ser en enero En enero Pero no sé O en la fecha exacta ¿Tú ya lo sabes? Se va a abrir De hecho se abrió El 19 de diciembre El 19 de diciembre Ya El 19 de diciembre Entonces Ahí va a que tenga No con el caso De que vean Si es que le queda como Porque hay Hay opciones En lo pronto Hay actos pertinentes Y ojo Quizás las cunas menores En el caso de su hijo Son aquellas Que tienen más movilidad Incluso Están bien marcadas De la universidad Es que los postulen En el de salario Cuando ya van Los niveles medios Y hay muchas familias Que postularon Antes que ustedes Entonces Insisto La cobertura En el centro central En Santiago En el normal También Es muy alta No alcanzan Los jardines infantiles Para la demanda Que hay Estoy hablando De Estamos hablando De juntos Hay otra red Que saben Importante también Que es la fundación Integra Que también tiene Jardines infantiles Pero yo creo que Debe ser la misma situación Porque es un tema Demográfico Mucha más demanda Estaba ya Y después En estos momentos Yo creo que Es un problema Que nosotros todavía Tenemos informático Y yo creo que Es un informático De ir actualizando No tenemos Una información Acabada Que esté en la página Para revisar Lo que nosotros Siempre recomendamos Es Si yo tengo Un jardín de preferencia Acudir al jardín infantil Ahora Igualmente Habíamos estado Conversando acá Justo antes de la reunión Con Fernando también Que Al día de hoy Yo no les podría decir Cuántas vacantes Exactamente tenemos Porque dependemos De un proceso Que se cierra Esta semana Ya que es La confirmación De los párvulos Para el próximo año Luego de eso Se calcula automáticamente Las vacantes Entonces Durante esta semana Yo le voy a mandar A Fernanda Si se requiere Gente Una confirmación De A dónde están Postulando Más personas Dónde están Postulando Más personas Y quizás En algún momento De la próxima semana Pero va a ser Muy encima Del cierre Un resultado Entonces Yo lo que Sepa ahí Es que Ustedes están También están Contregando Informaciones Que En este caso No pida Lo que nosotros Le vamos a integrar En esta fecha Cuando uno Pasa por la villa Por Y ese Tiene también Como Apertura Porque No Todavía No tenemos Información De la fecha De apertura Porque Se construye En un proceso Largo Que tiene que Con la autorización De funcionamiento Sanitario En un proceso Largo Pero es posible Que está habilitado Durante Pero es posible No se puede No se puede En el proceso Lo que Tiene traslado una situación en particular, pero las directoras se inscriben en los jardines infantiles, ¿ya? También pueden inscribir en la página online y se les voy a mostrar cuál es solamente el canal virtual por el cual nosotros vamos a hacer. Y además la oficina Atención Ciudadana también realiza inscripciones pero no recomiendo esta alternativa solamente porque tiene mucha demanda telefónica para que ustedes concreten la inscripción, yo recomiendo estas dos pero puede pasar que a lo mejor en alguna consulta que ustedes realicen también esta oficina de Atención Ciudadana de Rusia algún movimiento de alternativa inscripción para solicitar si ustedes desempeñan su postulación. Ojo con eso, como dice Sebastián la oficina CIEC tiene una demanda altísima, entonces es mucho más lento el proceso, en cambio si lo hacen a través de la unidad de educación automática entonces van y la directora la tiene que hacer en ese momento cuando va a través de CIEC hace una derivación y hay días, es más a veces dura, tarda 20 días como si van a la unidad de educación directamente es más rápido el mismo día que la tienen no tienen impedido hacerlo pero nuestra recomendación sería hacerlo acá porque es más rápido Yo quería hacer una simulación ahora de una inscripción para que vayamos viendo lo que aparece en la ficha indistintamente que ustedes lo hagan esto es lo que aparece al momento de postular bueno, dice ingresa a postulación ahora ya cambió solo ingresa a postulación a camino instantáneo si ustedes ingresan a la página de Facebook les va a aparecer la opción de postular inmediatamente presionan el botón y después tienen que ir acá les va a aparecer una página bienvenida que dice que ustedes pueden ingresar una nueva inscripción o consultar una inscripción ¿qué es lo que sucede? cuando ustedes llenan la ficha por este sistema online les llega un código y ese código de inscripción ustedes pueden consultar para saber en qué estado se encuentra su hijo o hija en este momento podríamos hacer una muestra ahora quizás aprovechar para mostrar la ficha yo creo que de repente cuando uno lo hace de manera práctica uno va como como resolviendo en qué lube si me permite un máximo y también cuando ingresan a la página ya que es hojip.com.cl también hay una opción que es busca tu jardín donde le aparece la oferta de toda la región o sea la oferta de todo Chile ya también eso es importante que lo que estamos dando Sebastián ustedes exponen busca tu jardín ya el tipo de jardín infantil que ahí le aparecen dos tipos que son los de administración directa de Junji digamos los públicos y también los BTF de otras entidades administradoras ya porque hay dos dos tipos de jardín afuera de institución que son BTF o son administración directa ya y ustedes buscan centro de región metropolitana y pueden buscar solo por comuna ¿ya? y ahí le aparece el mapa y como ven ahí les aparece en morado los que son Junji la administración directa y los que son de otras entidades administradoras que son regularmente municipios de incorporaciones municipales y en algunas comunas algunas ONG que tienen jardines infantiles ya todos trabajan de la misma forma y ahí ustedes van por comuna abren y pueden ver la oferta y ahí les aparece además ahí les aparecen los dos colores ¿cierto? el morado y el no sé cómo se llama ese color común ¿ya? ahora se dice imagen ahora se dice imagen ahí pueden buscar y ver específicamente dónde está ¿ya? además se abre la pestaña donde aparece información relevante como el correo de la directora y en algunos está el teléfono de la directora o de la secretaria que también pueden llamar para consultar ¿ya? entonces esto es súper práctico porque van por comuna entonces ahí ustedes pueden ver la comuna eledaño la comuna donde ustedes residen y lo pueden comparar con su domicilio y buscar aquel jardín que les quiera más acercado en el caso de que esa es una de las funciones que tiene que es bastante bastante útil se quedó pegado ahí está el género ahí está el teléfono está el correo pueden hacer consultas al género por teléfono ahí está el horario está toda la información ¿ya? pero entonces con todas las medidas educativas de la región si se cambia están estudiando acá digo me voy a ir a vivir alto famasta y mi hijo está en el jardín ustedes pueden hacer esto mismo podrás pedir traslados ya ojo porque es una red nacional por lo tanto también me puedo trasladar de jardín de porque solamente uno total quiere decir el jardín infantil no quiere decir la vacante ya y ahí pueden buscar en todas las comunas como ven hay jardines que están muy cerca hay lugares hay comunes donde hay muchos jardines hay tres calles diferentes comunes colapsadas Santiago Santiago por ejemplo es comunes súper difíciles pero sobre todo Santiago Santiago Centro Recoleta Independencia Providencia son comunas altamente demandadas las que nos hacen sufrimos en Providencia creo que tuvimos tres vacantes tres vacantes y había como casi 300 populaciones pero ¿pero son la universidad o la universidad o la universidad o la universidad y me voy a preguntar bien si era el portal el portal el portal el portal ahí pueden buscar por la por la referencia y la ficha está casi todos ya la hicieron ahí está donde se ingresan ingresan a la inscripción ¿cierto? ya les dije se va que pueden consultar al estado ahí el sistema le da la bienvenida y habla del proceso de un visión 2023 porque estos son los niños que ingresan en marzo del próximo año la inscripción no garantiza la matrícula exactamente se acuerdan que me decía hasta el momento de la inscripción no necesitamos ningún documento entonces igual es bueno que tengan el certificado de alumna regular actualizado no sirve el certificado de alumna regular de marzo del 2022 es un certificado de que entrar por postulación sin convenio o inversión porque ahora está como su situación acá de el usted no sirve la inversión de alumna regular no tendría que ser por postulación normal sin convenio pero igual podemos controlar sí igual podemos controlar acá bueno y ahí ya le aparecen los datos que tienen que ingresar aquí es súper importante porque no crean hay muchos errores con el RUT pero el sistema cuando está erróneo va alertando ya entonces tienen que tener el RUT la fecha de nacimiento cuando tienen los registros sociales de hogares el sistema es súper aposador porque cuando tiene el registro social de hogares nosotros le ponemos el RUT y aparece todos los datos inmediatamente entonces nosotros sin entrar en esa información privada sabemos cuando tienen el registro social de hogares vamos a ver una postulación simulada como es un jardín infantil entonces los validadores van por región comuna y además si no tuviese RUT la página después tiene una ventana emergente para poder ingresar la información para obtener el IP en el caso de alguien que lo tenga en el chileno o si sí no lo tenga en el chileno por ejemplo acá estamos viendo puse en este de acuerdo a nuestra a los niveles y la edad que nosotros vimos calcular el 31 de marzo del 2023 este niño hipotéticamente no alcanzaría a tener dos años al 31 de marzo del 2023 por lo tanto el sistema automáticamente al yugo local y a la región y a las comunas le asigna los niveles de atención a los cuales puede optar que son salacuna mayor y salacuna heterogénea que son salacuna que están mezcladas con las niñas de la salacuna menor y salacuna mayor son esos dos niveles de la cultura del jardín pero el jardín no lo hace y es porque el jardín a veces no coincide con la edad ofrece por ejemplo un nivel medio menor y yo estoy postulando una salacuna mayor que es lo que ofrece el sistema de manera un poco y les muestro la unidad educativa la dirección donde está aquí dice los patos población santiago el programa educativo jardín infantil clásico administración directa el teléfono de jardín infantil infantil de nivel de atención tengo que seleccionar acá si se puso una simulación nada más no la vamos a completar y me avisa usted ha seleccionado el jardín ha seleccionado al nivel salacuna heterogénea de la unidad educativa de los cariños entonces uno empieza a ver acá la ficha abundan aleatoriamente el apellido segundo apellido no no dirección aleatoria pide la identificación de la madre padre doctor responsable también para que no sea un nuevo justicio voy a pasar rápidamente el apartado involucra la fecha de nacimiento pide el teléfono pide el teléfono por aquí la próxima semana lo importante que no sea cada tarde infantil llegue a esa corrección porque les van a llamar al teléfono que les hagan eso es bueno que pongan los teléfonos pregúntas si quiero tener extensión horaria esto no esto sirve para tener una estimación como una institución para ver cuando hay extensión horaria pero esto no no tiene ninguna incidencia de su postulación por si acaso ahí es importante el correo de contacto para que les llegue la notificación no se lo salten ingresen el correo electrónico por favor pide súper bien el correo electrónico porque ahí no llega la notificación no ha pasado por ejemplo que se han escrito sigla arroba entonces no llega el correo lo otro es que tiene una extensión limitada al campo de correo electrónico entonces mi recomendación es que si su correo es por ejemplo Roberto de la Mercedes Fernández y el otro apellido más probablemente no quepa en el campo o de correo electrónico entonces ahí recomiendo no me ha acotado no ha pasado ya y esta es la información que va a aparecer acá ¿se acuerdan que hablábamos niño ordenado a su derecho por medio de protección en el día de la familia o por la oficina local de la niñez niño perteneciente al sistema intersectorial de protección social supongamos que yo perteneciera al programa de la familia o del niño cuando lo marco ahí se despliega cada vez que aparece una alternativa derivada tienes que marcar una vez o si no el sistema no las deja seguir inscribiendo si hubiera por ejemplo niña y niña situación de inmigración irregular se marca sería raro que no lo tuviese como un grupo nacional pero se puede marcar igualmente estoy haciendo pruebas nada más para que lo puedan ver hermano o humana para que lo matricula la paz inscribe aquí tengo que decidir cuando aparecen una alternativa por ejemplo el hijo funcionario fungito le voy a decir sí o no en este caso no el hijo funcionario BTF no después pregunta los criterios que llamamos de la prioridad 2 es decir hijo de madre padre o persona responsable que trabaja reunidamente que estudia en educación formal madre adolescente niña en situación de discapacidad por lo que hemos que trabajara un helado y la segunda esa sí o sí te vas a tener que abarcar claro de hecho dice en educación formal enseñanza básica media técnica universitaria u otra después acá de nuevo aparece una alternativa de sí o no madre participa en programas mujeres que están educando que no es lo mismo que tienen las leyes en la media institución nacional de la mujer ojo eso lo pregunta acá y se lo contenía un derecho cuya madre la adulta responsable que estábamos que aburrara o lo que no que no 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 así después de que yo marcaba todo esto recomiendo revisar igualmente si si tenían los recorridos por comiente además eso habiendo acá ya y cuando yo aprieto acá siguiente se despliega un resumen y confirmación de datos esto no lo pasan automáticamente revisen siempre lo que está en la ficha ya aquí aparece la unidad educativa que a veces se olvida a cual se postuló está la identificación del párvulo la identificación del autorresponsabilismo me avisa marcó básicamente la educación social por la familia marcó un sistema regular marcó el nombre del párvulo matriculado persona o madre padre persona responsable que trabaja remuneramente o que se informan la barra me parece que no y no puse que pertenece a algún pueblo original cuando yo termino acá porque quienes no marcaron las dos que era en convenio y después estudiantes están a tiempo de poder pedir ese cambio es importante que hagan este paso que revisen si pueden hacerlo hoy día revisen si está correcto de acuerdo a lo que mencionamos ahora y si es necesario poder agregar alguna pinchar alguna ola de las prioridades ya están estamos medio listos los plazos en el jardín directamente entonces llaman el jardín y preguntan a qué hora pueden ir y hacer la modificación de la pucha es rápido ya es rápido solo tienen que tener el chileal el bus de civil con su hija y hacer la modificación que realicen su picha hoy día si pueden si es necesario les sugiero que hagan ese ese cambio lo otro que pueden hacer que nosotros hemos dicho tiene mucha demanda en estos momentos pero también pueden pedirlo a través de SIAC el cambio de jardín infantil cuando por ejemplo se vuelve especialmente relevante eso en los jardines infantiles es posible que a la segunda semana de enero sea la última semana de actividades y si ustedes desean trasladar después que lo hagan a través de la plataforma SIAC que permite permite hacer el cambio o sea uno puede ingresar una uno puede ingresar una consulta de manera digital sin llamar si ustedes ponen consulta eso ojo es importante que pongan consulta porque les va a dar dos posibilidades es consulta o reclamo es importante que lo hagan como consulta ¿por qué? porque la respuesta a las consultas nosotros tenemos los cinco días que es un plazo para hacerlo por lo tanto es mucho más rápido con el reclamo tenemos alrededor de 25 días entonces es automático es muy rápido si lo hacen atrás es muy probable que cuando lo hagan alguien se comunique con ustedes si es provincia centro regularmente lo hago yo que llamamos y que jardin quiero ustedes la autorización telefónica entonces les manda un correo donde se dice que y además nosotros también tenemos el tiempo respecto al programa mayor cuando ustedes hacen la consulta no es fácil responder ustedes nos demoramos menos cinco minutos a veces lo hacemos en el día si estamos en la oficina tenemos el tiempo entonces se podría hacer la gestión que ustedes requieran entonces ustedes pueden llamar acá supongamos que llamar a NACI al servicio de información de atención ciudadana y no les contestan háganlo en línea acá y colocan solicito el traslado de inscripción de mi hijo o hija de este jardín a este otro jardín ubicado en tal comuna traten de dar la mayor cantidad de datos posibles porque a veces colocan en la consulta quiero cambiar la postulación sin antecedentes que le respondemos entonces si ustedes colocan esto en la atención va a ser mucho más rápido porque sobre todo la ficha estábamos en el periodo la información ingresada en esta postulación está suciente a previsión y validación al momento de la matrícula durante la entrevista y además tenga cuenta que esta postulación no garantiza matriz y eso es lo que no hace la postulación y creo que sí yo creo que estamos perfectamente no sé si tienen alguna pregunta hemos tratado de responder sí yo tengo que matricularnos que tengo que matricularnos que tengo que matricularnos que tengo que que se queda se queda seleccionado ahora lo llamo al director que va a la entrevista de matrícula primero la directora de la pregunta y lo importante es que si usted no matricula para ingresar su hijo ingresa ¿por qué? porque los ingresados en la funda tienen un proceso de familiarización que se llama antes se llamaba adaptación y es un proceso que es particular depende de cada niño todos son distintos entonces hay un niño que es más largo y a veces cuesta más con la familia con la mamá el papá el proceso de acompañamiento el mamá a veces le cuesta un poquito más que van dos horas y lo van a buscar y ahí se va alargando el tiempo que está en la sala por lo tanto es importante que si vas a matricular ingresa porque si no puedes perder también tu poco el proceso no es anual tu matrícula ahora te va a llamar la directora ahora en diciembre para agendar una entrevista de matrícula en todas partes habla de la entrevista de matrícula y ahí te va a informar la persona de ingreso y te explica cuál es el proceso eso en el caso de que postules al logrado que postules al logrado ahora claro porque si postulas al logrado porque si postulas al convenio en este caso en la revaria posiblemente sea en marzo en marzo la cien va a ser en la lista de seleccionados si postulan a otro lo van a llamar ahora en general va a ser en marzo lo importante es que si postularon y les llaman que efectivamente tomen la matrícula porque si no también después la pueden perder si tienen que ir a que la tomen que se comprometan que la firmen pero que también empiecen a tener asistencia los jardines son súper flexibles también entonces es importante que si tienes que ir al médico avisar si inicialmente quieres que vaya solo en la mañana pueden ir solo en la mañana si el familia necesita que vaya solo tres horas porque te acomoda tres horas si no es jornada completa puede ir tres horas todo es absolutamente regulable en la reunión de matrícula es tan importante ese espacio de reunión pero es muy flexible el servicio o sea darte las necesidades de las familias y de los niños no todos los niños son igual los niños que entran y hay guapos que la verdad entran y están todo el día del segundo día para ustedes sabiendo las dificultades que hay en las zonas de más alta demanda tienen creo yo me voy a emitir una opinión acá creo que tienen una ventaja porque ustedes podrían postular a otras unidades educativas en este proceso y ver eventualmente si quieran y después tienen otra posibilidad en marzo para postular como primera vez entonces no me lo han preguntado pero voy a decir igual como si me lo hubiesen preguntado si a mí me preguntaran Sebastián ¿dónde yo tendría más posibilidades? les diría siempre en las zonas más alejadas del centro urbano siempre va a haber más posibilidades por lo tanto en Paine probablemente existe más probabilidad que postular acá por la demanda porque lo que te contábamos hay más de 300 postulaciones en este jardín infantil en lo prado hay más posibilidades que este jardín infantil no la previso de dinero que va a postular evidentemente la decisión es absolutamente soberana y voluntaria de ustedes solamente en términos de probabilidad quizás a lo mejor probar esta postulación en diciembre en estos jardines de cómo les resulta después puede hacer eso es algo que no hemos comentado todo esto que nosotros hablamos es prioridad dentro de al momento de la postulación cuando los niños y niñas todavía no están matriculados si ustedes por ejemplo que además son estudiantes de la universidad matriculan a su hijo por ejemplo con jardín en logrado en Paine seguimos con el ejemplo y después por ABC razón ustedes necesitan por ejemplo un traslado al jardín aquí infantil de la universidad su solicitud de traslado durante el año como párvulo antiguo párvulo matriculado tiene prioridad por sobre niña y niña no va a ser inscrito por lo tanto pudiese a lo mejor ser una alternativa evaluar una postulación en otro jardín infantil y en caso de que no pueda ser como solicitar el traslado siempre que se hagan las vacantes siempre tengo que resaltarlo no podemos tener solicitud o sea está la solicitud pero hay que la lista espera la solicitud de traslado pero un traslado de párvulo que ya está matriculado tiene prioridad por sobre niños y niñas nuevos ¿por qué? esto tiene un sentido la idea es que los niños y niñas puedan prosigir su digamos su experiencia educativa la idea es que no se interrumpa y se entiende una solicitud de traslado generalmente tiene que ver con la necesidad digamos mayor en términos regulares nadie va a cambiar a un niño o niña que está adaptado que está familiarizado en un jardín infantil pero está esa posibilidad también entonces en términos de posibilidad si sus comunas de residencia son distintas cualquiera de las que nosotros hemos nombrado o distintas independencias que también es una comuna que no se ha demandado pero si sus comunas no son digamos esa yo creo que tienen más probabilidad que no se hagan antes para confirmar la idea entiendo que puede que haya un poco efectivamente para menos de dos años en el fondo del jardín con menos años 20 y ya la la única la única que va a tener mayor prioridad que ellos sería lo que sea por ley la única solución ya el resto si el resto de cuatro estudiantes si siempre y cuando tenga el tramo de registro social de hogares registro social de hogares de 60 y ser estudiante de SAC señala y como sabemos que va a haber aunque sea unas cuantas vacantes la única o la única persona que podría tener un tipo sobre los estudiantes que usar sería por ley que son excepcionalidades por eso es súper importante que pongan las cosas estudiantes y si trabajan que también lo pongan o puede ser que también por ejemplo hay criterios de prioridad uno que no pide registro social de hogares pongamos que tuviera el 70% de registro social de hogares pero puede ser que tenga otra prioridad por ejemplo hay alguna situación de SINAM en Servicio Nacional de la Mujer me estoy poniendo en todos los casos esos también tienen prioridad sin requerir el registro social de hogares entonces también como para que no omitan información si es que en realidad corresponde a la realidad que tienen ustedes entonces ¿qué sería lo importante ? consultar en el jardín de interés por vacantes además presentar los documentos que acrediten las prioridades pero si usted declara algo que se pide papel y no lo tiene la directora va a tener un plazo de 5 días si en ese plazo de 5 días usted no consigue la documentación va a pasar al niño niña siguiente y tercero que es algo que a veces se soslaya por eso hemos sido tan empáticos en esto tener al día presupuesto social de hogares revisar también en la página web como bien señalaba Fernández lo podían acceder revisen esa información también de eso depende mucho la posibilidad de quedar o no quedar también no sé si tienen alguna duda hemos querido hacer lo más claro posible pero no sabemos que ustedes nos pueden ayudar a transmitir esta información ideal sería que todos pudieran ingresar pero esta no es la realidad solamente que hay muchas demandas en algunas comunes que no sé si tienen alguna duda más o aclaramos todas las dudas yo sí creo que no sé después que no lo vi buscar en los mapas sale información si es que tiene ese horario extendido en el jardín sí son poquitos son 80 a nivel regional son 81 a nivel regional son poquitos pero sí aparecen los que tienen extensión horaria pero igual yo ahí te sugiero que consultes directamente porque a veces la información de la página no está tan actualizada hay jardines que tienen el servicio y no aparece y hay algunos que efectivamente aparecen porque son poquitos o sea hemos tenido por ejemplo jardines que han abierto la extensión horaria recientemente ya por el puesto de personal que se requiere con la extensión horaria se ha abierto posteriormente y eso claro que aparezca actualizada en la página web todavía no figura ahora lo que te estamos señalando en todo caso respecto a la extensión horaria es solamente para los jardines de administración directa porque lo que no hemos mencionado nosotros acá los programas educativos jardines y a transferencia de fondo esos son jardines son representantes 60% de la red son jardines administrados por fundamentalmente municipios doctoraciones y a veces ellos implementan su propio programa y pueden tener atención a veces quizás no hasta siempre sería la pregunta en San Bernardo hay varios que tienen extensión horaria no se saca que se está viendo en San Bernardo hay varios en Tejanito hay una secita yo fui asesorando a tiempo en San Bernardo hay varios que tienen y en San Bernardo lo bueno es que los de la corporación los del municipio los de la infancia también tienen no sé si tú habías dicho que todavía no habías postulado mi recomendación si es que ya tienes más o menos decidido sería postular ahora en este periodo este es el periodo en el cual se renuevan algunas de las matrículas cuando tú siempre puedes postular durante todo el año pero claramente te va a pasar que los niños y niñas que ingresan en este periodo que se llama masivo en la fecha de corte del 16 de diciembre después aparece en la publicación de los estados la fecha de corte va a postular para alcanzar este periodo hasta el 16 de diciembre entonces ¿qué es lo que pasa? si tú postulas en abril ya las 2.000 niñas que postularon bueno familia verdad que postularon hasta el 16 de diciembre entonces se puede generar pero pero si hay una decisión tomada si a lo mejor hay una decisión a nivel familiar ya que se ha visto etcétera mi recomendación sería que pensando en que esto va a abrir al mes de marzo no sé si lo doy estamos claros eso todas estas postulaciones en el periodo masivo que se están haciendo ahora son para marzo del 2023 por lo tanto hay 3 meses que a lo mejor todavía podrías considerar esa opción pero mi recomendación en caso que tuviese tomado la decisión sería que aprovechar la postulación ahora en este video para tener más posibilidades y hay 3 jardines en el área más central no están en el centro cerca de la plaza sino que más bien como el sur entre avenida Colón y no me acuerdo si son los terrenos hasta el 3 bueno en ese sector hay 3 jardines hay 3 jardines y de ellos 2 jardines en el centro y regularmente tienen 5 jardines muy antiguo muy antiguo que va al principio en este bus ah no te parece la dirección ¿no es el principio? sí el principio es un jardín gigante gigante tiene muchas muchas salas y tienes pensionaria y tienes pensionaria de pesada eso es importante cuando hay de pensionaria de que tengas en este caso en este caso que tenga de esa lacuna en principio no tiene de esa lacuna hoy me gusta jardín por eso nada son muy amorosos bueno los equipos uno los conoce y yo fui hace suena mucho tiempo se vuelve y se va a ser más largo es un ochenta y mejor sí realizado también las direcciones el número que aparece acá y que aparece también indicado por ejemplo la diversidad de acción una de nivel medio eso te puede servir para mirar también orientar tu ventilación pero a todo evento si ya tienen recibido hazlo ahora hasta el dieciséis no es que no puede después se puede tener igual donde tiene una mayor probabilidad igual no como tienen convenio pero si es una prioridad dos es una prioridad que sea estudiante teniendo el registro social pero al 60% yo creo que ya lo dejamos un estoy llorando que no responden muchos reclamos porque no tiene cuando uno revisa la cuando uno revisa este indicador es donde hay una diferencia y nos pasa con los comunes universidad que piensan que solamente por tener la matrícula de la universidad pueden tener prioridad y no es así si no la tienes para que la saquen o te incorporan ahí Fernanda te puede ayudar muchas gracias suerte preparación gracias a usted por la decisión muchas gracias muchas gracias Gracias.